¡Suscríbete al canal! 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 a él. Se está yendo para la zona. ¿Ya o no? ¿Quién? Yo, en vez de correr en puño. Por allí cayó una cosa azul. Si es porque hay malos. ¿Por qué cree que él se escondió? Ni idea. ¿Dónde se hace re viejo? ¿A quién me disparó? ¿Segura? Sí, porque me quitó un poquitito de vida. Ya lo vi. ¿A quién le dispara? No, se voló. ¿Se disparó? Sí. Alguien, pero se me voló. ¿Qué es esa cosa azul? Una cosa con mochila nivel 3. ¿Qué es? Vámonos rápido. ¿Ya va que tengo un escondite? Espérenme. ¿Al fin por dónde voy? Pues con todos. ¿Se separaron? Con Daniel y yo. Yo soy el 3. Yo sé, yo estoy yendo para dónde es Daniel. ¿En dónde? Vea uno. Eso quédese agachada por acá y cuando vea uno nos avisa. Acá. ¿En dónde? Aquí venga. Yo estoy yendo lentamente. Ya, ahora agáchese y nos avisa. Vaya mirando. Creo que había uno. Y ahí viene un cohete, un avión. ¿Dónde? Ahí se va a tirar uno en paracaídas. Oigan. Se tiró una caja. ¿Vamos? No. Hágase acá donde estoy yo. ¿En dónde está usted? Sí. ¿De ahí? No. Hágase acá. No dispare. ¿Es que quería apuntar a ver? Por si acaso algo yo disparo en los Cada vez vaya acercándose a nosotros Porque nosotros nos vamos a ir yendo Hágase acá Corriendo Y agáchase Voy para el arbolito Pero no muy cerca, por ahí, aquí No, así es muy buena Porque así no la ven Y usted sí los ve Y creo que vi a alguien Ese man es bobo ¿Quién? Él Viene a la zona Hay un malo ¿En dónde? Creo, no sé Es que apareció una cosita rojita Vean Ah, no, eso es lo marcaron Los malos saben, es una flecha roja Por eso, vean Flecha No se mueva mucho Vaya mirando para la montaña Para la montaña Sí, ya los vi Listo, me bajé a uno Creo que lo maté No está ahí No está muerto Ayuda Espere, estoy corriendo Cuidado No No, quédese quieta Agáchase Quieta, quieta No la vas a disparar Cambié de arma Ahí O esa No, la otra Ay, por allá hay un malo Queda la otra Ahí está La otra Sí Y quédese quieta Véalo ahí, véalo ¡Dispárele! No puedo, no es que se me buggeó Ay, no Se me había buggeado Bueno, ganamos ¡Dispárele! 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 ¡Dispárele!